Hola, soy Don Irdefonso, el conde de Siete Fuentes y dueño de la finca de Bólico. Cuando vivía aquí, siempre unos jóvenes revoloteaban por mi hacienda, hablaban de unos temas y una vez oí mencionar algo sobre un cofre importante y maravilloso. Tras una vida llena de hazañas y aventuras, mi cuerpo dejó este lugar. Pero aún sigo vagando por esta casa buscando ese cofre. Tú debes ayudarme a encontrarlo, para poder ir en paz. Pero cuidado, no te lo pondré en nada fácil, que los malos no te confundan. Adiós, mis queridos futuristas. Adiós.